Hemos llegado a un país en la capital capital de Rádio por reclamar la justicia. Y aún así, no habíamos tenido la respuesta de nuestra propiedad nación, y fiel en la.. ...de la justicia y a su propiedad. A su comprobación, donde hemos salido, lo escribido totalmente por la policía de la provincia de Buenos Aires a través de la orden del doctor Mauricio y también el constituyente de los grupos políticos de las zonas de la Madre Blanca donde vive el gobernador Ygrín Pratt el gobernador que mantenga todas las estructuras estatales de la provincia como si fuera que él es el dueño de la vida de los formoseños y él creyó que iba a ser fácil matar a un indígena para poder asuntarlo creyendo que morir un indígena es un problema menos pero si él se ha equivocado matar a un indígena se ha empeorado la situación nosotros sabemos que acá no resuelve el problema esta casa de formosos que ustedes señores policías tanto como historias no es la solución del problema el problema está en la justicia y esa justicia no funciona para los pueblos originarios pero sabemos que la lucha se ha empezado y nosotros seguiremos hasta poder lograr el objetivo la recuperación y la dignificación de los derechos humanos que deberían ser incluidos en la política del Estado ya no queremos ser presa fácil de un juez de un gobernante, de un partido político nosotros queremos ser nosotros los constructores de nuestro destino para que ustedes sepan señores policías nosotros no venimos a amenazarles ni desafiarles ustedes cumplen su función porque su patrón le obliga a aplicar las leyes contra los indígenas porque así nos han hecho en la provincia de Formosa y eso somos conscientes pero también somos conscientes de que hay un derecho que la misma constitución establece las garantías que debería dar a los pueblos originarios el respeto a esta cultura que se ha querido instigir pero hoy hemos sido levantados nuevamente gracias al conocimiento que hemos adquirido por el mismo Estado que nos hizo silenciar pero mucha gente que mínimamente aportaba su granito de arena para poder construir un país para todos que no sea un país para un justicianista que no sea un país para un radical tiene que ser un país para todos basta de discriminación basta de racismo basta de aplicar leyes contra los estériles porque yo sé que la justicia no funciona en la Argentina por esta razón seguimos recorriendo las calles de esta gran ciudad que esta ciudad no es nuestro mundo nuestro mundo está en el territorio donde están los recursos naturales que nosotros tanto queremos y que hoy hemos sido avasallados atropellados y asesinados y abandonados por nuestra suerte y hoy nos encontramos con esta barrera que hoy nos impone el Estado gracias a las leyes que el mismo Estado creyó para que esta situación no se avanzara pero tenga presente que nosotros vamos a seguir insistiendo para poder encontrar la salida de este problema que estamos teniendo que no es un problema del Estado si no es un problema de la justicia que no funciona para nosotros debemos ser responsables de nuestra forma de ser y yo creo que hoy es el tiempo en que la Argentina tiene que cambiar su política estatal que tiene que incluir en su agenda a los pueblos originales con las mismas propuestas que deben hacer en el territorio y con la desintimilación de los representantes que saben de esos territorios a través de la asamblea que se hace de diferentes pueblos de la provincia de Formosa y la verdad que para nosotros no duele funcionarios que están ahí nerviosos porque creen que nosotros vamos a avasallar el derecho como funcionarios que costaría salir acá para poder hablar con nosotros la verdad que para nosotros es difícil discutir un funcionario que no tenga menor una orden de decisión un poder de decidir por un problema si tiene una orden de reprimir tiene autoridad para poder violar el derecho humano y yo creo que hoy es un momento donde podemos seguir insistiendo porque esta casa de Formosa es la casa de los ladrones no de funcionarios porque es ahí donde se maneja muchísimo recurso económico destinado a los pueblos seños que vienen buscando soluciones de los problemas que vienen de la provincia de Formosa y muchos de esos recursos naturales están repasados por el mismo Estado Nacional y hoy es el potil de guerra para los políticos porque todos quieren manejar ese recono económico para satisfacer su egoísmo para poder satisfacer su ambición personal y también de un partido político por esa razón estamos muy dolidos de lo que está pasando cuatro meses sin respuesta pero seguiremos insistiendo de que esta historia tiene que cambiar Argentina tiene que dar cuenta de que esta situación no es una lucha personalista es una lucha de un pueblo que ha venido desde siempre resistiendo históricamente en los avasalamientos de los derechos humanos que han sido violados constantemente no puede ser que la nación tiene tanto recurso para proteger un nido de rata que hoy es sentido que el mismo Estado ha generado para proteger los intereses personales de un Estado que es un nido de la gente que es un nido 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 seguiremos en nuestro camino ustedes quédense tranquilos que aquí el nido de rata sigue corporeando y que ustedes son las herramientas de esta corrupción porque ustedes protegen algo que debería ser para todos no para un solo sector como el gobierno de Coromosa y que Gracias.